En el marco del Paro Nacional, la Asociación de Madres y Mujeres de Magdalena Medio realiza la invitación a toda la comunidad de participar en la ceremonia que se llevará a cabo este jueves 20 de mayo en el Paseo del Río con el fin de hacer memoria a las mujeres que han sido violentadas y asesinadas por las autoridades en la región y en todo el país. Mañana vamos a hacer una ceremonia en el río Magdalena para conmemorar o para reivindicar las mujeres que han sido asesinadas, desaparecidas, violadas y manoseadas. Creemos que como mujeres debemos de salir a las calles a exigirle al gobierno y a exigirle al Estado que se haga justicia por todos estos casos que se han presentado. En lo que va corrido de este paro nacional van casi 22 mujeres que han sido violadas y manoseadas. La presidenta de esta asociación manifestó que en este lugar se realizarán actos simbólicos y actividades en exigencia en las garantías de los derechos de igualdad de las mujeres en el territorio. Nosotras como mujeres parranqueñas sabemos que no tenemos las garantías para salir a las calles, de que siempre nos estimatizan, pero que también el Estado patriarcal nos quiere enseñalar y si nos descuidamos y no nos unimos también vamos a sufrir de estas violaciones y de este atropello por parte del Estado. Esta actividad dará apertura a las 9 de la mañana en el Paseo del Río. Las organizaciones invitan a la ciudadanía a llevar peluches y zapatos en ocasión a esta jornada del paro nacional.